Mejores y peores skins de Bell, ¿vale? Ya sabéis que me encanta hacer esta serie. A ver, he visto alguna por Twitter y tal, que la tengo guardada ahí para después luego, para después de que nos sangren los ojos y nos queramos hacer así los glóbulos oculares en plan para adentro, vamos a ver una skin en plan bonita, ¿vale? Que he visto y expliqué alguna en Twitter, ¿vale? Vamos a empezar, ¿eh? Mínimo, estoy viendo que no estamos viendo ninguna con 100, ¿verdad? Mínimo, ¿qué? 50, vamos a mínimo 50, ¿vale? Fire Queen Bell, con fuego, ojo, ¿eh? Es la primera, ¿eh? No está nada mal. La skin no es la mejor. Bueno, tampoco hemos visto ninguna más, ¿sabes? Pero no está nada mal. Los básicos bonitos, la ulti, bonita también, icono, bueno, el icono este da un poquito de grima, ¿no? Un pin de fuego, ¿o te? Y cuando lo marca sale en plan marcado como si fuese fuego. Nada mal, para ser la primera, nada mal, ¿eh? De ya da me gusta, ¿eh? Vamos a ver a partir de 30, que creo que puede estar más divertido. Bell is now a scientist, es decir, Bell ahora es una científica, y solo es una científica, porque no tiene ni básicos ni nada, ¿no? Pues bueno, pues ahí te queda. Rock and Bell, es la abuela del rock, ¿no? Por lo que estoy viendo. Esta es la arma y tal y cual, pero, ¿y los disparos? ¿Qué serían? ¿Te lanza caja, o sea, te lanza altavoces? ¿O cómo? O sea, que vamos desde todo, ¿eh? Júpiter Luthor Bell, a ver, no parece Bell. Especificó Brad Star, ¿vale? En su tuit, que debería de ser parecida a Bell, es decir, que no sea algo totalmente distinto, y esto parece totalmente distinto. El báculo está guapo, sería como el disparo y tal, y se supone que esto sería el disparo, ¿no? Pero no es. Harberster Bell, está bien pensar, está bien pensar, pero es muy Bell, ¿me entiendes? O sea, no cambia prácticamente nada. Es tipo un Bell, no sé si darle, no sé si darle. A ver, no está mal. Ver esta imagen, en plan, como si fuese una Yo-Yo's, tío, y a mí me raya. Pero después ve esto y dices, vale, vale, es normalita, está bien, ¿sabes? Vale, la Super es como una red, y el básico como si fuese una tuerca, ¿no? Y la marca te deja siempre en Red Stimpan, ¿no? No está mal. Monster Hunter Bell, 85 me gusta, ¿eh? No parece Bell, ya lo primero, ya de por sí ya no podría ganar en principio, porque no se parece nada a Bell. El básico es una especie de bola de fuego, ¿no? La Super es un dragón, la Super cuando le da a los enemigos te atrapa, ¿no? Haces como una garra, ¿no? No me gusta la skin, en general no me gusta. Exterminator Bell. Sanyonara Baby. A ver, Cleopatra Bell. Vale, está guapo la pistola. Aquí pone Bell, porque sí, porque sabe el egipcio. A ver, Extra Art. Vale, el básico... No, espérate, espérate. El básico es como una especie de serpiente. En vez de llevar la bolsa de oro, lleva un sarcófago chiquito, ¿no? La ulti se lanza así y cuando atrapa... Oh, bueno, 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 bueno. Esto es muy interesante, ¿eh? Está god, está... Es rarete, pero está god. Porque cuando te marca, te deja el ojo de Anubis, creo que es, si no recuerdo mal. Y después cuando te atrapa, es decir, cuando te da el básico y lo rebota, sale como una especie de serpiente que va rebotando entre los... Entre los estos. No está mal, ¿eh? A mí me gusta. Es verdad que la skin no es la mejor, pero mola bastante, ¿eh? Hostia, ha hecho 700 millones de skin de Bell, tío. Bell Death. A ver, podría ser. Cualquier Brawl es menos Bell, sinceramente. Turbio de cojones, ¿eh? Bloodborne Bell. El arma es un dragón, cosa que ya tenemos dentro de Brawl, con la skin de pan maléfica, ¿no? El ataque básico es una gema de fuego. El superataque es una especie de hueso. Me ha faltado algo. Un algo. Está mal, pero me falta un algo. Demon Hunter Bell. El arma es esta. El arma me parece muy fea, la verdad. Sé que va en plan acorde a lo de Demon Hunter y tal, pero no me parece tan guay. Es verdad que el efecto este que tiene aquí de... Como de demonio y tal y cual, de... Que ha estado infectado, está guay. Los robotitos, a fin de cuentas, pueden ser más o menos igual que estos. Así que... No está mal, no está mal. No creo que salga ganadora. Le voy a dar un like. Por confiar. Evil Angel Bell. Con efecto de... ¿Sabes? Es como que se mueve rápido. Super... Attack... Survival Bell. Bueno, no está mal. Y es verdad que no están fallando mucho la skin, ¿eh? O sea, no estamos diciendo ninguna en plan así... Mala, ¿eh? Belcher Nobile, ¿eh? Sí, sí, Belcher Nobile, ¿eh? No me convence esta, ¿eh? Pero no está mal del todo. Anihilator Bell. Parece que tiene esquivado a ti. Los básicos parece una mano del genio. O sea, no. No me convence. Bel Furr. Furr, que no furro, ¿eh? Furr. Es la skin de Colt. Con los mismos colores de la skin de Colt. Pero en Bel, ¿no? Samurai Bell Demon Hunter. ¿Qué todo han hecho Demon Hunter, tío? Estoy mitificando. Con un brazo de demonio, ¿no? El ataque básico es una mierda. Es Scientific Bell. Parece más bien un demonio con barba de chivo. Te lanza una probeta, ¿no? Con algo tóxico cogida directamente de internet y puesta así en plan de taca, pegado. Te lanza un PNG, literalmente te lanza un PNG. Bueno, y aquí ya está el otro PNG. O sea, lo que ha hecho, dice, hostia, pero le ha dado un efecto así. Le ha dado un efecto de disturbación. No sé cómo se llamaba exactamente, pero, ¿sabes? En plan movimiento y fin. Eso lo hago yo en cinco minutos, tío. Y cuando sale, te saca un PNG que te mete el coronavirus, ¿eh? Te saca del juego. Esta skin te mete coronavirus y te saca del juego. De hecho, directamente te tiras tres meses en casa encamao. Qué barbaridad. Blue Dragon Bell. Todos dragones, ¿eh? No está mal, ¿eh? Le falta un boquillo de chope a la Bell, tío. Le ponen así. O sea, es que está delgadilla la Bell, ¿eh? Hay que ponerle un boquillo de chope. Pero me faltan los básicos. Y la última. El momento de disparar. Yo no quiero saber el momento de disparar. Quiero saber el disparo. Dark Owl Bell. Ojo, finalista, ¿eh? Primero finalista que vemos de todas las que están por el momento, ¿eh? Y vuelvo a decir lo mismo. Tío, creo que la gente no tiene... O sea, supongo que esta persona es algo más conocida. Ha hecho un buen spam en redes sociales y tal. Pero, ¿qué sentido tienen que pongan una skin sin ver todo lo que tiene la skin? Es decir, la gente normalmente cuando ve una skin dice, ¡Hostia, qué guapa! Pero también se fija en los básicos, en la ulti y tal y cual. Muchas skins que son muy buenas no las compran por esos efectos. Porque no las tienen. Esta finalista, pero a mí, pues ni fue ni fa, la verdad. Una skin más. Otra finalista. Conqueror Bell. Esto está finalista. Y además pone aquí. The Conqueror Bell. Se ahoga. Aquí se ahogó lo que sea, tío. Porque se estaba hundiendo su barco. El barco de Conqueror Bell se estaba hundiendo y se hundió. Junto con Leonardo DiCaprio. Jade Statue of Bell. Es decir, Jade de Bell. Esto podría ser para China, ¿eh? Bell Street Artist. Con una máscara de payaso. No sé por qué tapar la cara. Ponerle una máscara a un brawler que no tiene máscara es equivalente a currarte menos la skin. Necesito una que sea, que diga, ¡Dios! Esta la quiero. Space Hunter Bell. O sea, que se curran más. Esto, que es una polladica. De verdad, esto es una pollada. A currarse, yo qué sé, los básicos, la ulti, la skin como se ve dentro del juego. Meca Bell. Joder, cómo está el panorama de ello. Ciber Lotus Bell. Vale, ¿eh? Esto me gusta algo más. Con los colores, cómo le ha puesto el pelo, si parece Bell todavía. ¿Qué me ha faltado? Lo básico y lo ulti. O sea, cuando uno es buena, tío, es medio, medianamente buena. Además, el fondo acompaña. Es decir, imagínate que de repente mete que este fondo para Ciber. Bell, por ejemplo, ¿sabes? No va a salir, pero me gusta. Root Spirit Bell. No está mal. No está mal. Si le metiese, vuelvo a decir lo mismo. Otra vez le mete, buenos efectos y está guapo, tío. Se parece a Bell. Los colores acompañan, las luces acompañan también. No está sobrecargada. Y encima tiene un efecto en plan guapo con el brazo que tiene. Lo veo bien. En plan que esto que entra por aquí y tal y cual. Que sea como la mira. Para que cuando dispare salga esto. Lo veo bien, ¿eh? No lo veo mal, ¿eh? Le faltan los básicos y los ulti, pero me ha gustado. Witch Bell. Horrible. Vale, vamos a ver las finalistas, chavales. Solo finalistas. Wendigo Bell. Un 4 porque los colores acompañan. Pero no aparece ni Bell. No tiene los básicos ni ulti. 2, 2, 4. Perfecto. 4. Perfecto. Yo 4 para eso mismo. Bell Cazero de Bestias Mitológica. Literalmente un 2. Ni básicos ni ulti. Está hecha mal. 5, 2, 4. Scamanger Bell. 1. Y porque no lo he olvidado a 0 porque por lo menos al menos lo ha subido, ¿no? 3, 2, 5, 4. Qué barbaridad. Estas son las finalistas, ¿eh? Recordemos. Finalistas. Más de 400 votos, amigos. Bell estilo steampunk. Un 2. No tienen el concepto de steampunk. Lo tienen un poquito saturado, ¿eh? 5 con 5. 5. Haunted Assassin Bell. Un 2 también, ¿eh? 4. Menos 4. 0. Conker Old Bell lo hemos visto antes. En general, la parancionalidad es bonita. Dentro de cada vez no está mal y está bien hecha. Se parece a Bell. Un 5. Le doy. 4, 6. Que tengo que tener efecto, lo aspecto a un 6. Sí, que también no lo tenga efecto. Si yo llegue a tener efecto y tal, yo hubiese hecho un poquito mejor. Irish Ship Pilot Bell. 3. Ancestral Bell. Muy cargada, tío, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor los colores no son lo mejor. Básico. Que rebota. Que salga así, en plan, esto está guapo, en plan, en rollo de estilo milimétrico, ancestral, ejército y tal. Y la ulti es una flecha que lo engancha. Y aquí con otro tipo de colores, ¿no? El concepto y tal, y otro tipo de colores. Por el momento, para mí, un 7. Comparando los demás. Un 7. Mucho, ¿eh? Mucho, para lo que estoy dando, ¿eh? Dragon Bell. Attack Super. A ver, está guapo la Attack Super. Los colores, mira que me gusta el humorado, pero es que los colores no me... ¿sabes? Voy a poner un 5. Voy a poner un 5. Seguramente hay algunos mejores por ahí. Un 5. Bell Kanga... Ah, este lo hemos visto antes, ¿no? No, Kanga Zeira. No lo hemos visto. Un 1. Sunset Bell. Main Attack. Y la Super es un nube, ¿no? La Attack es un... Un sol. Un 3, diría yo, ¿eh? Vale. Dark Old Bell lo hemos visto antes. ¿Qué le notas le dais a este? Sin tener básicos ni ulti. Yo... Pues la final y tal... Un 5. Un 4, más bien. 4, 4. Old Cloud Bell. Vale. Los básicos y las Super. Esto es bastante guay. Pero la skin la veo muy... Ostentosa, ¿no? Muy... ¿No? No sé. Un 4 le doy, ¿eh? Pero un 4 porque le suben los básicos, ¿eh? Simplemente. 2, Sniper Bell. Muchos disparos, la verdad. Con Bell. Es verdad que... Es su base, pero bueno. No está mal. Es verdad que va con el básico de... De disparito y tal y cual. Lo típico, ¿no? Pero un 6 le doy, ¿eh? Bell Otherworldly. By Deleted User. Porque creo que lo ha plagiado, ¿verdad? Creo que lo ha plagiado de... SNKKY. Barra baja. Lástima que no haya un básico. No está mal. Un 6 también le daba. Zombie Hunter Bell. No parece Bell, literalmente. No parece Bell. Un 0, tío. De todas estas que ya anima. ¿Vale? ¿Por qué ni más? La que más nos ha gustado ha sido esta. Durísimo, ¿eh? Están empezando. Pensad por el momento que... Que todavía tiene que haber mucha. A lo mejor si ahora le doy a... A esto. Tal vez... Ah, mira. Dragon Hunter Bell. Esta no la hemos visto antes. ¿Ves? Esta está bastante, bastante guapa. Esta por lo menos me gusta muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más. O sea, está muy bien, ¿eh? El disparo. La ulti. Cómo se levanta la boca. Una raja en el ojo. 9,5. Yo le doy un 8,5, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. Se parece a Bell. ¿Vale? Todavía tiene... Tiene forma de Bell. Y pega muy bien con la temática de... De Dragón. De Draco, perdón. Hostia. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Joder, menos más que... O sea, a mí iba a ir en plan con dolor en el pecho, ¿eh? Porque digo, hostia, no vamos a encontrar ninguna que sea mejor que la de Ancestral Rebel, tío. Así se quedan. Ya sabéis que podéis votar en Supercell Make. ¿Vale? Abajo en la descripción tendréis el link para votar todas las skins que os gusten. O ir a la finalista directamente. O bichar un poco pues cuáles van a salir. O cuáles van a ser las finalistas, los siguientes finalistas, ¿no? Así que nada. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Que os agradece un montonazo. Y nos vemos con más. En directito y en todo. Chao.